NARU BOYS, NARU GIRLS, MANGA DE VOLUTOS Que hijo de puta es este chabón y no tiene un puto remordimiento Mirá vos, aparece este ahora Entonces si es Madara Dijo, recibió órdenes de Madara Yo tenía razón Igual no, yo tenía que haber cortado antes boludo Ahora estoy re desanimado Yo tenía razón entonces, era Madara el otro Que hijos de mil putas boludo No pensé que iba a llorar con este anime boludo Ah, hicimos cuando se enteren boludo Cuando se enteren No, y la escena ahí boludo Que le tocó a NARU Ahora quiero que lo maten a ese Pain de mierda Ahora quiero que lo maten de verdad boludo O sea, todo bien con que se crea un dios Y que eso a mi me parece épico Pero quiero que lo maten boludo El dolor te lo voy a dar yo de la patada que te voy a dar Y el otro Yo no sé ni quién es el líder Madara, este Mierda Y ahora me ponen esto La mierda Verga, igual me la dejan bien Ahora con esto, eh La puta madre A ver Mierda Mierda El reencuentro boludo Mierda Todo va a pasar esta maratón Yo no sabía que iban a pelear ahora esto No sabía que iban a pelear ahora, ahora Ah, le clavó de verdad Sí, matalo Sasuke, matalo ¿Qué tanto, viejo? Puto que mató todo, boludo Matalo, chabón No, ahora es un tronco Seguramente un tronco Que tiene sangre ahí No, tengo Sí, sí, la concha de tu madre Tómatela Claro, como este puto no usa troncos Me confundo Me confundo Mirá el puto este de Madara Joder, mi puta ¿Eh? ¿Eh? Oh, idio. Mierda Dale, Sasuke, matalo, rebanalo, el puto A mí me cae bien Kisame, ¿qué quieren que les diga? ¿Quién es el único que sabe lo de Madara, boludo? Lo que se hacía... ¿Eh? Pain y la pibita Puto, mirá, sigue haciendo pasar por el puto de Tobi Puto loco de mierda Maruto, llegó tu momento de brillar, viejo Ay, cómo van a alargar la pelea de Sasuke con Itachi, la concha de su madre Uy, boludo, todo mi respeto lo perdiste por ponerte esa voz de pelotudo, Madara del Horto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La gente no hace falta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Es verdad que yo no me he visto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un re boludé, amigo. No paraba eso. Dale, loco, únanse todos contra ese puto. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver. ¿Y quién es el otro, entonces? Madara. Está ahí sentado, boludo. ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Puto, te capiste uno, chabón! ¡Todo para esto! ¡Ahí está, sentado en su trono, el puto! ¡Suscríbete! ¡¿Dónde está el capítulo? 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 ¡Suscríbete al capítulo! ¡Histachi! ¡Aunta no se ve! ¿Verdad? ¡¿Verdad! ¡¿Bien de nuevo! Ahora sí, perros, ahora sí. Matalo, Sasuke, matalo. ¡Suscríbete al canal! Dale, tenés un cuerpo de mierda. Es un cuerpo de mierda. ¡Qué hijo de mil putas! 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 ¡Mátalo de una vez, pelotudo! ¡Ahí lo va a decir! Malala ¿Dónde está? No puede ser que haya un equipo de un equipo. ¿Habías que se acuerda? ¿Quién es? Uchiha. ¿No? ¡Puto de mierda! ¡Puto de mierda! ¡Acá lo tuvieron la primicia! ¡O sea que el puto Tobi, boludo! ¡El primer hombre en tener el Mangekyou Sharingan! ¡Suscríbete al canal!